A ver los chupamales, cabotea, pincelada por arriba, 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 y se va. Haciendo bomba, haciendo bomba, haciendo bomba, con muchos avances, señor alcalde. No hay nada, San Francisco de Asís, alta nota, boca aquí, putiní. Haciendo bomba, haciendo bomba, haciendo bomba, haciendo bomba, con muchos avances, cabotea, pincelada por arriba, 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 y se va. Y cuántas cervecitas, tú lo tomaste por ti, mi amor. Señor, dame, cariobas, así se venga, y así se goza. ¿Dónde están las mujeres hermosas? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Viva la reposición!